¿Por qué se respetaría todo tal y como está? No, porque se respetaría todo tal y como está. Esto se va a manejar, el proyecto está manejado precisamente subterráneo, no nos afecta absolutamente nada y claro, lógicamente siempre se va a cuidar y va a estar bajo supervisión del INAH, eso es muy importante. El proyecto de los estacionamientos de algún paso a desnivel era lo que comentábamos hace tiempo, cuando en la administración pasada del municipio decíamos que a lo mejor era un dinero desperdiciado por lo que se está haciendo, por no ponerse de acuerdo precisamente con la coordinación del centro histórico. Y bueno, si se da lo de hacer el estacionamiento ahí a un costado de la Alameda y en lo que es en la Plaza del Carmen, pues bueno, esto implicaría pues quitar todo, levantar todo lo que se hizo. Entonces, bueno, lo que te podría decir es que sí es muy importante, sí es muy necesario, son obras que se necesitan, son obras que lo estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Creo que el licenciado Horacio Sánchez Sonsueta ha hecho muy buen trabajo en ese aspecto. Desgraciadamente, por una cosa o por otra, no se llevaron a cabo desde hace más tiempo, pero afortunadamente ahorita lo que es la relación que existe entre el presidente municipal y el gobernador es mucho mejor, mucho más abierta y lógicamente con nosotros como empresarios pues estamos dispuestos a trabajar en conjunto para que sea en ese tiempo.